Bueno, muy buenos días compañeros y compañeras, gracias por venir a la presentación de los candidatos a rectoría. Este día es muy importante para todos, ya que tenemos la oportunidad de hacer las consultas a los candidatos. En este caso tenemos a doña Malin Víquez, la compañera, está doña Rosa Vindas y don Guillermo Carpe. Ellos en este momento están aquí presentes para hacer todas las consultas que ustedes tengan para que sigan adelante. Está el miembro del tribunal, doña Giselle, y los compañeros de audiovisuales. Entonces, sigamos por empezado el día de hoy. Ah, bueno, y don Celedonio que nos hizo la visita el día de hoy también. Muy buenos días, muy buenos días señores candidatos, el personal del centro, compañeros del tribunal electoral, que en esta gira estamos aquí presentes, mi persona Giselle Gómez Sábanos, Rafael López Alfaro y la compañera Sandra María Barbosa. Estamos aquí con el fin de que ustedes puedan tener un acercamiento hacia el plan de trabajo y las principales proyecciones que tienen las personas candidatas hacia la rectoría. Vamos a iniciar dando una rápida explicación de lo que va a ser la metodología. Vamos a tener primero la exposición de las personas candidatas, de sus planes de trabajo. Una vez que cada uno de ellos lo han presentado, ustedes tendrán un espacio para poder hacer sus preguntas y consultas. Entonces, es muy importante para que aprovechen cualquier duda, cualquier inquietud que ustedes quieran plantearles. Después, las personas candidatas tendrán un espacio para las respuestas, para la réplica y después tendríamos un espacio de cierre. Entonces, vamos a iniciar la presentación con la señora Malen Víquez. Muy buenos días a todas y a todos, a Diana, administradora actual que entra a sustituir a un anulfo, a Mayela. Un gusto volverla a ver. Gracias. A los estudiantes que hoy nos acompañan, a los funcionarios y funcionarias de la UNED que vienen acompañando hoy al candidato oficial, a Oña Rosa y a Luis Guillermo. Y a un saludo cordial a todas las personas que nos escuchan por Onda UNED. El Centro Universitario de Jicaral fue uno de los primeros centros que fue fundado por la Universidad Estatal a Distancia. Bajo el principio de la democratización del conocimiento y de la educación superior. Un principio que he fundamentado en aquella aspiración de poder llegar a las poblaciones más vulnerables, la Universidad Estatal a Distancia había hecho eco de su ley de creación y llegar a las poblaciones que estaban más alejadas del gran gama. Con ese principio y ese compromiso, muchos funcionarios, llámense profesores y profesoras tutoras, se trasladaron a todas estas sedes que en aquel entonces estaban criadas con la ley en el año 1978 para brindar algo esencial que es el acompañamiento académico que se requiere para poder ser exitoso en un sistema de educación a distancia. Gracias a esa ley de creación, la ley 6044, es que se establece el primer estatuto orgánico de la universidad en el cual se indica que la educación de la UNED o la enseñanza en la UNED se fundamenta en los materiales didácticos, impresos y audiovisuales y que cuando se requiere por cuestiones académicas se debe brindar la tutoría presencial, epistolar o cualquier otra telefónica, por ejemplo. Hoy esta servidora se ha postulado al espacio, al cargo de rectora, a la rectoría 2014-2019 prácticamente por dos principios esenciales, para que la UNED se sienta más en las comunidades que realmente fue su origen. Llama la atención que a pesar de que se dice que la UNED es reconocida a nivel nacional, a nivel internacional, en las zonas donde están sus centros universitarios realmente tienen poco conocimiento de qué es la UNED. Y eso sorprende después de 37 años de elaborar para la UNED. ¿Cuál es el eje esencial de esta servidora si llegara a la condición del cargo de rectora? Primero, destacar que cumplir con la misión social que le encomendó el legislador cuando la creó y es democratizar la educación superior y el conocimiento. Y en ese sentido es la autorealización y el éxito y la permanencia de nuestros estudiantes en la universidad. Hoy el 80% de la población estudiantil de la UNED está en el gran gama. Solamente el 20% está en sus zonas alejadas y resulta que los servicios académicos que se le ofrecen a los estudiantes se concentran en el gran gama y no llegan a las poblaciones que más la requieren. Pareciera como que invertimos el principio esencial que justificó la ley de creación de la UNED allá en 1977. Más bien se decía que había que crear la UNED para que no tuvieran que trasladarse a las sedes o a las áreas metropolitanas o a las otras localidades porque ahí la universidad iba a llegar hasta sus casas. Bueno, el principio fundamental es que no es posible que la UNED pueda estar desarrollando otras actividades sustantivas de una universidad como es la extensión o la investigación que son esenciales si no cumplimos con lo fundamental que es primero los estudiantes. La razón de ser de la UNED es o son los estudiantes. Hoy en el caso de Jicaral llama la atención que de sus 68 estudiantes aproximadamente que tienen hay estudiantes que solamente reciben tutoría presencial o acompañamiento académico en métodos de estudio a distancia. El resto de los que están matriculados en las otras carreras, administración, educación, turismo, informática, agroindustria, ciencias policiales, servicios de salud, tienen que trasladarse o a Nicoya o a Punta Arenas o a Palmares para recibir el acompañamiento académico. Y eso es para mí contradictorio con lo que es la misión social o la responsabilidad social que fundamentó la ley de creación de la UNED. Entre los otros ejes que están acá y porque tengo un espacio definido para poderme referir, está el sistema de gestión académica administrativa y el papel de la planificación. Lo que nos interesa destacar acá es que la universidad debe replantear ese planeamiento que hace en función de, teniendo como eje central la prioridad que es su quehacer académico y en función de los centros universitarios. Porque desde la perspectiva de nuestro movimiento, la UNED se desdobla en los centros universitarios. Es ahí donde la universidad tiene sentido. Es ahí donde la universidad debe mostrar su pertinencia y demostrar que el impacto de sus carreras, el impacto de sus proyectos de investigación y extensión, tienen realmente, o perdón, o contribuyen esencialmente al desarrollo de sus estudiantes y en particular al desarrollo de sus comunidades. Igualmente nos interesa el fortalecimiento de las becas a estudiantes. Si bien es cierto, se hizo un cambio cualitativo a partir del 2009 con la administración anterior, es importante considerar que en el caso de los estudiantes de la UNED, de cuatro historias de vida que esta servidora hizo, un elemento esencial para ser exitoso en un sistema de educación a distancia, como es nuestra querida UNED, se requiere del apoyo de una beca. De una beca que realmente le brinde las condiciones para poder seguir adelante. Y esto quiero destacar algo esencial. Más del 60% de la población de la UNED son mujeres. Son mujeres y muchas de ellas jefes de familia. Por eso es esencial que eso se tenga presente. También nos interesa hacer de la UNED una universidad en su gestión universitaria menos descentralizada en el ejercicio del poder, donde las unidades académicas, inclusive los centros universitarios, puedan gestionar sus acciones con mayor flexibilidad y no tengan que centralizarse o en una vicerectoría académica o en una rectoría. Consideramos que 37 años de su historia de la UNED es suficiente para que esta universidad haya alcanzado madurez y tenga mayor conocimiento de dónde deben de estar o qué acciones se deben de fortalecer para que ese ejercicio del poder se logre descentralizar. Existen otros ejes que es la universidad y sociedad, la internacionalización y la cooperación dentro del contexto actual, el desarrollo del talento humano y su relación con la gestión. Aquí nos interesa destacar un programa especial para formar a las próximas generaciones que liderarán la universidad. Hoy no existen los cuadros sustitutivos que vayan a liderar la universidad en los próximos años. Y el eje 6 es la visión de la universidad al cumplir el 2019 desde la perspectiva de esta propuesta. Consideramos que agradeceríamos a los estudiantes que esta propuesta la puedan leer en el blog que aparece en el brochure que les he entregado al final. Ahí pueden ustedes leer las 13 páginas que se le entregó al tribunal desde un inicio. Nada se ha modificado, nada se ha cambiado. Y es un rescate por la razón de ser de la UNED. Se dice que no se debe mirar al pasado, que se debe mirar al presente, pero resulta que en el pasado hay cosas muy buenas que se deben rescatar. Hay lecciones aprendidas que no debemos repetir. Y no se puede construir el futuro si no se construye sobre la base de lo que han sido los grandes aciertos que ha tenido esta universidad durante estos 37 años. En el periodo de preguntas me referiré a las que ustedes, o estudiantes o público presente, quiera plantear. Muchísimas gracias. Nada más una aclaración. Es que me está contando la compañera Dariana que ahorita va a pasar un rally aquí al frente. Entonces, para que sepan que en ese momento el cronómetro se va a detener porque la bulla no los va a dejar hablar, ¿verdad? Entonces, para que sepan que vamos a cortar ahí el cronómetro y después se renueva. Buenos y lindos días tengan todos los compañeros de la Universidad Estatal a la Distancia que hoy nos acompaña acá. Es un honor tenerlos por acá, señores del tribunal, compañeros del Centro Estudiantes, don Luis y doña Marley. Mi nombre es Rosa María Vindas Chávez y me voy a presentar porque soy la más joven del grupo. Cuarenta y tantos, no pregunten el tantos, porque hoy es mi realidad. En este momento, cuarenta y tantos. Rosa María Vindas Chávez, economista de primera profesión, egresada de licenciatura de la UCR, que logra una maestría posteriormente cuando está haciendo su licenciatura de Economía, maestría en Comercio Internacional. Posteriormente, estudio Recursos Humanos, que es el título que me permite llegar a la Universidad Estatal a distancia a ser la jefe de Recursos Humanos. docente de vocación, me logró desde que estoy en la universidad como asistente estudiantil y hace diez años logró el honor de ser catedrática universitaria. Al ingresar a la UNED y por una forma diferente de ver las cosas, considero que hay algunas muy buenas cosas hechas en la UNED, pero que es necesario, proponer cambios, que todo en una democratización es importante. Proponer cambios, ¿por qué? Porque tenemos una forma diferente de ver las cosas. Entonces, hoy vengo a explicar cuáles son esos cambios, cuáles son mis sueños. Esa mujer soñadora, hija menor de un carpintero y una ama de casa, mujer que nace después de seis varones. Somos tres en la familia, mujer, hombre, mujer, hombre. Seis varones y nació esta belleza. Y ahí forjó su carácter. Y por haber forjado mi carácter con seis varones, tengo una forma muy directa de decir las cosas. Y eso es lo que quiero en la UNED. En la UNED quiero hacer una institución que esté posesionada en el mercado. O posicionada, perdón, en el mercado. ¿Por qué? Porque la UNED, gracias, contrario, yo nunca diré lo que se ha hecho en la UNED no sea valioso. Gracias a lo que se ha hecho en la UNED, hasta la fecha somos lo que somos. Pero podemos ser más. El pasado ya pasó. El futuro no ha llegado. El momento es hoy. Y hoy tenemos que dar ideas. Y hoy tenemos que aceptar si hemos cometido algún error para aprender de esos errores y generar el cambio. ¿Cuál es el cambio que esta mujer soñadora propone? Es un cambio muy simple. Es un cambio como lo hizo mi padre. Y es lo que he trasladado yo a mi plan de trabajo. Mi papá siempre decía, una persona que es el que lidera una familia, que lidera una empresa, tiene que acompañar. Eso es todo lo que pido. Acompañamiento. O como dice el modelo finlandés de educación, un coaching permanente. Ese es el gran cambio unido a una adecuada planificación. En mi casa nos enseñaron a ser equitativos, a ser responsables, a ser transparentes. Las cosas, decía mi papá, se hacen bien o no se hacen. Lo que se empieza, se termina. Y cada palo que aguante su vaina. Esos principios que me enseñaron en mi hogar, son los que traté de trasladar, no a un plan de trabajo. Porque yo no he generado un plan de trabajo, porque un plan de trabajo se hace en equipo. Y un plan de trabajo se hace con la colaboración de todos aquellos que tienen que sentir el mismo propio. Yo simple y sencillamente propongo ejes transversales que no pueden faltar en la base de la UNED que va a crecer fortalecida en mi administración. ¿Cuáles son esos ejes de trabajo? La calidad. Cuando hablamos de calidad, la calidad, un bien, un servicio de calidad, se promociona y se vende por sí mismo. Y para lograr que ese bien o servicio se promocione por sí mismo, necesitamos que sea un bien que todos conozcamos, que tengamos el conocimiento. ¿Cuál es la educación a distancia que está ofreciendo la UNED? ¿Cuál es su sistema? ¿Cómo van a ser los métodos? ¿Cómo me van a llegar las tutorías? ¿Vamos a necesitar tener tutorías? Ello implica una planificación. Y como buen economista, ¿cómo iniciamos una planificación? Con la detección de necesidades. El que no sirve, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y si le ponemos amor a cada una de nuestras cosas, si acompañamos en ese aprendizaje, solo así vamos a crecer. Determinamos las necesidades. Acá en Jicaral, nadie nos tiene que venir a decir cuáles son los cursos que deberíamos de venir en tutoría a traer acá. No pido que traigamos los mil y resto de cursos. Traigamos los que realmente necesitamos. ¿Y cómo vamos a saber cuáles son los que necesitamos? Por una detección de necesidades. Planificamos. Lo que no se mide, no se puede evaluar. Cuando nosotros hagamos ese proceso, cambiemos esa forma de trabajar en la UNED, que muy bien lo que se hizo en el pasado, si con la radio y la televisión, si con una presencia en la comunidad, iniciamos, ¿por qué no fortalecerla? Entonces, mi primer punto, como les digo, calidad. Calidad, unidad, planificación y acompañamiento. En todos los sentidos. Obviamente, dando prioridad al estudiante, que es nuestra razón de ser. Segundo, tecnologías. La ley establece que nosotros debemos de llegar a las comunidades a través de los medios de comunicación social. En un inicio fue la radio y tuvo su efecto. Pero, ¿qué medios tenemos ahora? Necesitamos que traigan todas las tutorías. O podríamos iniciar con esos audiovisuales y traer acá los audiovisuales, pero ni siquiera traerlos, colgarlos en la red. Si Onda UNED ha demostrado que es eficiente y que puede transmitir simultáneamente, ¿por qué no tomamos al mejor docente que tenemos? A ese docente le grabamos en una Onda UNED, lo subimos a YouTube, porque el estudiante no tiene, en la UNED, según sus principios, no tiene que tener horario. Si él puede estudiar en la madrugada, que accese ese video en la madrugada y que tenga en horas hábiles un call center, un palo, llamémoslo como se llame, pero que verdaderamente, cuando el estudiante llame, pueda ser atendido. Mi idea, mi gran propuesta, mi gran cambio de esta perspectiva es un respeto a las competencias. Y cuando hablo respeto a las competencias, me mento en mi default, que son las normas. Porque si se cumplieran las normas, eso nos da los otros dos principios, equidad y transparencia. Pero si nosotros nos volvemos al primer punto, que es la calidad, ¿cuál es el modelo que yo les ofrezco? Hoy se lo digo. El modelo de educación que a mí me gustaría implementar en la UNED es el modelo finlandés. ¿Y qué implica el modelo finlandés que está en número uno allá en las Europas? Lo que implica este modelo es que tomemos, y lo hacemos como prueba, a una oficina, a una vicerectoría de investigación que nos ayude y que ubiquemos de nuestros estudiantes cuáles tienen las competencias por sí mismos de salir solos en la UNED. Tenemos un grupo de estudiantes que se gradúan a pesar de la UNED porque tienen las competencias para ser autodidactas y con el sistema como lo tenemos, está bien. Ese grupo, perfecto, ya lo tenemos posesionado. Tenemos que sacar una investigación para determinar cuáles requieren verdaderamente la tutoría. ¿Pero a qué me refiero yo cuando hablo con una tutoría? No me refiero al profesor de economía que está aquí al frente dando una clase que se pudo grabar en videoconferencia. Me refiero al mentor, al profesor que va a estar con un grupo de estudiantes que requiere estar a la par de él para decirle a profesor, en matemáticas no lo entiendo. Ok, ustedes no entienden matemáticas. Yo tutora, voy a ir a hablar con la oficina de matemáticas y resuelvo su problema. Mire, que aquí a Jicaral no nos vienen tutorías y requerimos, y ya vemos ocho personas. Yo tutora, me voy a encargar de eso. Esa atención personalizada de lo que le ha dado el éxito al modelo secundario de educación en la UNED. Y es el cambio. El cambio es atención personalizada. Nunca dejar de responder a un ser humano porque eso no se hace. Mi acompañamiento va a ser permanente. Me dedicaré solo a la rectoría precisamente para poder ser el administrador y la compañera que todos van a requerir en todas las secciones. Muchas gracias y seguimos adelante. Bien, muy buenos días. Un saludo a doña Marlene, a doña Rosa. Por supuesto. Y a ustedes, a la gente del Centro Unitario de Jicaral. Un saludo a don Arnulfo, que no está con nosotros, pero esperamos que se incorpore muy pronto. A las compañeras y compañeros del tribunal. Un saludo y mi reconocimiento a su labor tan difícil. Compañeros de la UNED. A quienes me acompañan hoy, y muy especialmente a don Celedonio Ramírez. Muchas gracias a don Celedonio por venir a este centro, por el hecho de que es un acto que representa lo que usted hizo por tantos años por la UNED, que fue reconocer las personas de la institución, los que han hecho grandes labores. En este caso, don Arnulfo, que hoy se va. Y lógicamente los compañeros también que me acompañan. Muy contento. Envío también un saludo a las compañeras y compañeras de centros universitarios. Muy contento de estar aquí. Y decirles a los centros que no hemos podido atender en estos días, que muy pronto estaremos visitándoles para poder llevar nuestro mensaje. Hoy nosotros nos tenemos que sentir muy orgullosos de la universidad en la que pertenecemos. Ustedes, estudiantes, que tanto se esfuerzan por llegar a tener la movilidad social que todos añoramos en algún momento. En ese sentido, tenemos que pensar que la UNED nace con un propósito muy especial. Un propósito de llevarle educación a las personas que, por muchas razones, no pueden tener la educación tradicional. Sin embargo, la educación a distancia tiene un elemento que para nosotros es el que tenemos que valorar y rescatar. Y sobre todo, en este momento, tratar de maximizarlo. Y es hacer que nuestro estudiante, la persona estudiante de la UNED, llegue a ser dueña de su espacio y de su tiempo. Tenemos que buscar las formas y los mecanismos para que esta institución que nació con una meta muy loable, hoy la cumpla, permitiéndole a tantas personas venir a la UNED y a poder realizar sus sueños. Lógicamente, en estos años, 37 años de existencia, en vida universitaria, eso es muy poco. A veces, quisiéramos hacer lo que hacen otras instituciones con 100, 200 y hasta 400 años, muy cercanas. Pero tenemos que comprender que la evolución que ha tenido la UNED, principalmente en estos años, es algo muy importante. Tenemos una universidad que no es fácil estudiar, casualmente ahora conversábamos sobre eso, la dificultad que tiene estudiar en la UNED. Pero vieron que esa dificultad, lejos de ser un elemento que vaya en contra de la persona, se está convirtiendo ahora en un elemento a favor de los estudiantes de la UNED. Por el hecho de que tenemos ya 14 carreras acreditadas, cuando analizamos los argumentos que nos dan a nosotros el empleador, las personas que contratan a los graduados de la UNED, nos dicen que casualmente reconocen en estos graduados de la UNED el valor que van teniendo en la autodisciplina, el valor que van teniendo en la forma de cómo enfrentan los retos. Y creo que ese tipo de formación es la más importante y la que tenemos que rescatar. Cuando la UNED se presenta en una comunidad como Jicaral, viene con mucha ilusión y viene casualmente para tratar de lograr que ustedes cumplan sus sueños. lógicamente hay muchas limitaciones, pero no son limitaciones que nacen para el centro universitario de Jicaral, sino que son limitaciones institucionales en las que no podemos desbordarnos con todo lo que quisiéramos. Pero esas limitaciones nos permiten a nosotros también hacer replanteamientos. Replanteamientos que ya están caminando. Y casualmente podríamos pensar que con la reestructuración que va a tener esta sede universitaria ya para el 2015, donde se espera que ustedes ya tengan el laboratorio de cómputo, la sala de recursos tecnológicos, la sala de videoconferencias y además de eso otros servicios adicionales. Pensamos que es de esa manera la UNED se va a poder acercar más a ustedes. Sin embargo, sabemos que hay muchísimas limitaciones que tenemos que ir sobrellevando juntos. No podemos hacerla nosotros solos. Limitaciones, por ejemplo, del desplazamiento. El desplazamiento en esta zona es algo crítico. Por eso, en algún momento hemos pensado ver cómo hacíamos para tener un elemento adicional en zonas como Cóbano, donde pudiéramos darle el servicio a los estudiantes que viven en las cercanías. Poderle llevar el servicio también a la isla Chira, a la isla Venado, que tanta dificultad tienen que trasladarse y es donde tenemos que ir planteando un modelo para que la UNED no exija que aquel estudiante que no pueda llegar en un momento determinado a una tutoría, a una videoconferencia o algún laboratorio, no se le vaya a marginar por no poder hacerlo. En ese sentido, es que tenemos que buscar herramientas para que ustedes estén cerca del modelo educativo de la institución, lógicamente usando las tecnologías con la salvaguarda primordial y fundamental que aquellos o aquellas estudiantes que no puedan adquirir una computadora, que no tengan acceso a ella, puedan continuar con el método tradicional y que cualquier avance que pretenda hacer esta institución en cuanto a la modernidad y acercarnos a las tecnologías que están en este momento desarrollándose en el mundo, vaya a resultar un elemento que les vaya más bien a expulsar de la universidad. Eso tenemos que cuidarlo muchísimo. Pero casualmente, ahora que estudiaba, hablábamos con estudiantes de la carrera de secretariado profesional, pensábamos casualmente y les decíamos qué problema que un graduado de nosotros no tenga todos los elementos que les permita ser competitivos en el mercado. Saber usar los equipos tecnológicos, poder profundizar más en sus prácticas y poder ir a competir, por qué no, con otras personas que también están de esa manera, estudiando para poder buscar un trabajo. Entonces, la UNED ha desarrollado mecanismos de salvaguarda al estudiante que para nosotros son los más importantes. Revisábamos los números institucionales, por ejemplo, la exoneración para estudiantes que se les está dando exoneración de matrícula se ha triplicado en los últimos años. Y como algo novedoso también y que creo que es digno resaltarse, las becas de ayuda socioeconómica para aquellos estudiantes que están en la parte, en un rango de pobreza, se han aumentado en nueve veces desde el 2009 hasta hoy. Nueve veces más las becas de ayuda socioeconómica. Entonces, ese tipo de políticas son las que tenemos que seguir fomentando, son las que tenemos que seguir acuerpando en función de lo que ustedes necesitan. Nosotros, quienes trabajamos en la institución, nos sentimos muy orgullosos de la UNED que es hoy. Vemos cómo la UNED es tan reconocida a nivel nacional y a nivel internacional y muchos se sorprenden casualmente de ver cómo las cosas que hace la UNED con las limitaciones que tiene. Ahora, lógicamente, los errores que se han cometido tenemos que irlos corrigiendo, pero son errores que ya también podemos asegurar que hay muchas personas que están trabajando para que eso se vaya arreglando, se vaya corrigiendo y que ustedes, quienes pertenecen a esta universidad, tengan una mejor universidad de forma permanente. Nosotros estamos pensando en una universidad que suba sus niveles de educación a distancia, una institución que vea lo que ya se está haciendo en otras latitudes y que nos permita a nosotros incorporarlo en el corto plazo. Pero lo que buscamos es casualmente ser más compañeros y compañeras de nuestros estudiantes y ayudarles a buscar su camino en materia de educación. Y cuando pensamos nosotros en esta institución que tiene ya más de 24 mil estudiantes donde el 67% son mujeres pensamos de ver cómo hacemos para duplicar nuestros esfuerzos de ver que la mujer casualmente la que vive en la zona rural a veces vive doblemente marginada con las posibilidades de desarrollo por las limitaciones de la zona las posibilidades de desarrollo por una infraestructura país y también muchas veces por aspectos culturales. Entonces por eso queremos plantear para este periodo 2014-2019 un acompañamiento para los estudiantes en materia de emprendedurismo para que ustedes puedan formar sus propias empresas pero con un cuidado muy especial para que aquellos estudiantes también que se graduran de la UNED no se vayan de la UNED sin el acompañamiento nuestro. Lo que queremos principalmente es acompañarles después de graduados para que puedan buscar su trabajo hacer su empresa y poder así llegar a tener la movilidad que tantos añoran. Ahora estaremos atendiendo sus preguntas. Muchísimas gracias. Bueno, ahora vamos a entrar al periodo de preguntas entonces para que por favor los que quieran levanten la mano y dicen su nombre mi nombre es Edrey Campos estoy estudiando Secretaría de Administración Edrey y yo quiero hacerles una pregunta bueno por lo menos a doña Marlene que habla del mejoramiento bueno a todos en general que hablan del mejoramiento de las becas y yo les quiero hacer bueno de las becas y del fondo solidario porque eso es muy importante eso es muy importante porque a los que no como aquí no tenemos tutorías verdad aquí no nos vienen a dar ni una tutoría entonces nos tienen que dar el fondo solidario o a los que por lo menos lo solicitamos entonces mi pregunta es esta hay alguna manera de cómo se mide el fondo solidario porque resulta que a muchos nos quitan la cena y yo no sé si ustedes vieron el trayecto aquí el bus llega a las 8 o a 8 y media y el ferry llega hasta las 9 de la noche y a todos nos quitan la cena porque ellos no saben cómo viajamos entonces yo lo que quiero decirles es ustedes como rectores cómo controlan eso cómo controlan cómo se están repartiendo los fondos para las becas para el fondo solidario y para en general las ayudas socioeconómicas que se le dan a los estudiantes sobre todo las zonas rurales porque como ustedes dijeron somos prácticamente olvidados los de aquí la unidad está muy centralizada y nosotros nosotros por lo menos yo deseo que se descentralice que nos conozcan y que una apasionada como yo de la unidad que tengo un año de estar aquí y ya la amo la adoro este vengan y nos demuestren ustedes también el amor que nos tienen a nosotros como estudiantes muchas gracias a ver a mí más ella va a aprovechar una cuestión que hablábamos aquí con las compañeras porque a mí me gusta estar mucho metida en la unidad a pesar de que no tengo tiempo yo me abro el tiempo y vengo y me gusta trabajar y me gusta dar mi tiempo y todo yo vengo y ayudo a colaborar con a ordenar los libros para repartírselos a los estudiantes cuando sea en temporada de matrícula y una queja muy frecuente es que aquí no llegan a tiempo los libros aquí no llegan los libros ni siquiera en la segunda semana que bueno en la semana que deberían llegar cuando se solicitan entonces no tenemos unidades didácticas no nos dan las unidades didácticas a tiempo y de hecho a veces llegan tres días antes de la primera tutoría entonces como nos arreglarían ese ese pequeño dilema verdad que es tener el material aquí y tal vez nos llegan millones de orientadores que aquí nadie la verdad es que nadie necesita es papel desperdiciado son consumos innecesarios para mi parecer entonces yo pienso que habría de tener un mayor orden un mejor control para el sentido de del desperdicio queremos ahorrar queremos amar del planeta y nos traen 700 orientadores a esta sede que no se necesitan o sea somos 60 y resto de estudiantes es ilógico no me lo es más así siga 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 aprovecha buenas para los candidatos a los tres este Maríaiana Villalobos soy funcionaria aquí de la UNED y ahorita estoy a cargo del centro necesitario y escucho todas las quejas de mis estudiantes como dicen los compañeros este yo quería saber de qué forma ustedes pueden hacer o cómo van a fiscalizar los trabajos que se hacen en los centros necesitarios porque vean sinceramente aquí hay las personas que vienen a trabajar o que están en los puestos importantes porque aquí tenemos voy a hacer las quejas directamente el ex administrador que estaba y la extensionista no han hecho nada no hay proyección a la comunidad no hay este no hay es decir vean la cantidad de estudiantes que hay 68 y Jicará casi tiene unos 20 millones de poblaciones Jicará centro no sino que alrededor y La Chira Venado 20 mil está Becuco Coyote San Blas Río Blanco bueno son muchas comunidades que hay pero usted va y pregunta al colegio de Coyote si existe una UNED solo conocen a de Nicoya porque Nicoya sí hace difusión si usted le pregunta a la gente de Venado si conocen más o menos Jicaral porque ellos vienen a Jicaral ir a Chira usted le pregunta a los estudiantes de Chira si conocen a la UNED de Jicaral no saben que hay una UNED en Jicaral entonces yo no sé de qué forma ustedes fiscalizan ese trabajo que se supone que tienen que hacer ellos y no lo hacen entonces yo no sé cómo hacen para estar revisando que realmente si se les está pagando están trabajando y si no que están pagando entonces porque están setados de cruzados brazos cruzados y no están haciendo nada entonces eso es lo que muchas veces los estudiantes cómo es posible que se matriculen una semana las semanas que vienen se supone que vienen los materiales llegan miércoles jueves viernes hasta el domingo en la tarde que ya todo el mundo se va llegan los libros y hasta el miércoles siguiente vienen a traer los libros y la tutoría es el sábado que van a leer en dos días dos capítulos que tienen que llevar leídos a la tutoría entonces yo digo de qué forma pueden resolucionar eso que no venga un camión a repartir caña Liberia Santa Cruz Nicoya y dejen de jicarar al de último digo que no eso no debería ser así entonces esa es mi consulta muchas gracias bueno muchas gracias por darme una oportunidad en realidad yo quise venir de hablar si bueno yo soy Celedonio Ramírez fui rector de la UNED de 1980 1986 al año 1999 y fui el fundador de todos los primeros centros universitarios se llamaban antes centros académicos de la UNED de 1978 en adelante y de hecho venía a felicitar a Ronulfo por Arnulfo por el gran trabajo que hizo aquí y por la forma con la cual mediante su perseverancia nos convenció y sobre todo a Guillermo Vargas por ahí del 91 de que si abriera una unidad descentralizada en la UNED porque es muy fácil creer universidad a distancia resuelva los problemas del país pero un momentito ¿cuántos centros puede atender la UNED? comenzamos con 17 ahora tiene casi 40 ¿puede hacerlo bien? después vino la política de 100% servicios de don Rodrigo Arias ¿puede dar eso la UNED? usted dice no manden los libros por aquella ruta manden los directos pero ¿con qué medios? o sea la educación a distancia tiene una serie de medios limitados y yo le agradezco a don Arnulfo porque él nos obligó a sostener este centro y de hecho me alegra mucho ver las posibilidades de futuro fortalecimiento que vienen a anunciar los candidatos al rector significa esto ya es parte de la UNED ahora nosotros lo que tenemos que buscar es cómo salvarlo ¿cómo lo salvó Arnulfo? él le pidió a la comunidad que le diera todo y la comunidad le fue dando y dando y dando y este edificio aquí gracias a la comunidad la mayoría de esos libros son unidades didácticas él las fue a recoger para evitar el problema de que ustedes no puedan leer con cierto tiempo el material de su curso ahí está la gran mayoría de todos los cursos que ha producido la UNED pero hay problemas obviamente de cómo distribuir los materiales con qué medios nuestro primer vicerrector académico pensaba que solamente había una forma de distribuir los materiales didácticos a tiempo y era con helicóptero dejar los caer ahí en la entrada del centro y ahí sí los iban a tener como con un mes de anticipación pero la UNED falló desde el principio la matrícula de los estudiantes iba a ser en abril iban a tener todo mayo para leer los libros iban a tener toda la primera tutoría al principio de junio pero ni los libros estuvieron para mayo ni las tutorías se iniciaron a principios de junio sino que hasta principios de julio tuvimos que ir pasando las cosas porque la UNED comenzó a hacerse y gracias a la paciencia de muchos de ustedes se sigue haciendo y la cuestión aquí es bueno qué le puede traer la UNED a la comunidad quién sabe qué le pueden sacar ustedes a la comunidad ustedes lo saben porque ustedes pueden decirle hey comunidad esto les corresponde a ustedes porque es nuestra educación como ciudadanos de esta región no podemos exigirle a la UNED que venga y haga maravillas aquí la UNED debe hacer maravillas enseñándoles bien pero la tecnología ve las instalaciones los equipos etcétera donde está el apoyo que nos prometió inicialmente este lugar cuando dijeron que por favor abra como haya lugar una aula descentralizada la participación no es tanto la que la UNED haga a la comunidad es la que la comunidad haga a la UNED y yo les quiero insistir en eso la UNED no es un proyecto de una universidad multimillonaria la UNED es un proyecto de un pueblo pobre que cuando no había plata para seguir haciendo educación superior se le ocurrió y por qué no usar medios de comunicación para enseñar y ustedes tienen razón y cuáles medios aquí en Jicaral y cuáles medios está aportando Jicaral para poder hacerla por internet etcétera como si hacen modernamente por señales vía satélite vos estás enviando directamente hasta San José por internet nosotros no tenemos formas de comunicarnos o sea hay infraestructura que se necesita pero no para la UNED para toda la comunidad ustedes deben exigirle aquí a Jicaral que apoye más pero a quién a ustedes y entonces si pídanle a la UNED que les dé lo que necesitan para apoyar y educarse dentro de esa nueva tecnología muchas gracias buenos días Mayno Barrientos de la Vicerrectoría de Investigación de la UNED muchas gracias a la comunidad de Jicaral por habernos recibido hoy y qué placer ver a los candidatos de nuevo me monto un poquito en lo que ha expresado don Celedonio con mucho entusiasmo y vehemencia y nada más quisiera preguntar a los candidatos que han presentado planes y han han estado presentando sus ideas quisiera saber sobre la forma en que han venido construyendo detrás de esas ideas y de esos planes equipos de trabajo específicos porque este en la UNED la UNED ha ido creciendo mucho desde los tiempos de don Celedonio nos hemos triplicado ahorita convivimos en la UNED tres generaciones fácilmente cómo en esos grupos de trabajo ustedes toman la experiencia de un pasado más remoto la energía de los que ahora llevan sobre sus espaldas la dirigencia de la UNED y cómo van a integrar también la gente joven que tiene también muchas ideas muchas inquietudes que yo quisiera hablar oírlos hablar un poco más de esos grupos de trabajo que están sosteniendo detrás de de sus imágenes todo ese conjunto de ideas y programas me refiero más que nada a doña Marlene y doña Rosa porque el grupo de don Luis lo conozco más mentes brillantes detrás de de ese programa espero que elaboremos un poquito más para que también la gente de acá también sepa que hay equipos de trabajo detrás de todas estas ideas que nos presentan muchas gracias vamos a iniciar el periodo de respuesta de las personas candidatas bueno muchísimas gracias Edei a Diana también y lógicamente a Minor efectivamente hay que dimensionar bien la UNED hay que dimensionar el país las posibilidades reales si hay algo que en este momento tenemos que tener los costarricenses es sentido crítico y buscar detrás de las palabras la realidad creo que después de que pasamos ese proceso electoral a nivel nacional aprendimos muchísimo ¿verdad? y casualmente tenemos que comprender una cosa nosotros tenemos 24 mil estudiantes en todo el país somos la segunda universidad en estudiantes después de la Universidad de Costa Rica la Universidad de Costa Rica tiene un poco más de 38 40 mil ya hablan de 42 mil y la Universidad de Costa Rica bueno usted conoce hay un fondo de educación superior el FES de ese FES la Universidad de Costa Rica recibe el 57% luego está la Universidad Nacional que tiene 16 mil estudiantes recibe un 23% el tecnológico con hasta 9 10 mil estudiantes recibe del 12% del FES ¿y usted sabe cuánto tenemos nosotros de FES? el 7% entonces a la hora de hacer esa relación tenemos que ver cuáles son las verdaderas dimensiones que tenemos nosotros es muy cierto lo que usted dice que los servicios se han centralizado es totalmente cierto y es una pena más bien que en educación a distancia existan algunos elementos que tiendan a la personalización del servicio o sea que lejos de usar las tecnologías y los elementos de la educación a distancia más bien lo que hacemos es una tendencia a presencializarnos entonces ¿cómo pudiéramos hacer nosotros para romper esas barreras económicas de servicio y ahí es donde tenemos que imaginar muchísimas cosas y es ahí donde hemos estado trabajando más fuerte y recientemente el hecho de que ustedes este centro porque no es solo este centro algunos centros no reciben tutorías es un problema efectivamente entonces venir a decirle que les vamos a dar las tutorías esto también es una falacia tenemos mil y resto de cursos tendríamos bueno Dayana prepárense le vamos a traer mil tutorías o sea hay una relación entonces ahí es donde tenemos que aprovechar los elementos de la educación a distancia en la primera parte de esta intervención yo les decía que teníamos que devolverle y hacer valer que nuestro estudiante la persona que estudia en la UNED sea dueña de su espacio y de su tiempo usted como madre inclusive conversábamos de que cuando había una tutoría y se le hacía un problema venir dejar sus labores para venir bueno casualmente esa es la preocupación que nosotros tenemos ¿cómo hacemos para que ustedes puedan ver esa tutoría pero la misma tutoría que dan en cualquier parte del país la de San José la de Cartago la de Heredia Palmares o la que están andando en Liberia que sea la misma tutoría que vemos aquí o por qué no una tutoría que vayan a dar en Jicaral la puedan ver en cualquier otra parte del país ese es el reto casualmente que estamos resolviendo y por eso es que a este centro universitario se le va a hacer esa reestructuración completa donde inclusive bueno con el dolor de Don Celedoni me imagino estas instalaciones se van a demoler y se van a levantar unas instalaciones más modernas más nuevas con mayores capacidades para que el estudiante pueda tener esa habilidad esa posibilidad ahora bien existen elementos que tenemos que salvar y es donde más cuidado tenemos que tener si hablamos de tecnología podríamos estar causando el temor de que las personas que no tienen una computadora que no tienen internet que no tienen un teléfono pudieran verse excluidas de esta dinámica y eso es muy peligroso entonces la universidad está creando proyectos que están en este momento incubándose que ya iniciaron con un financiamiento que obtuvo la institución de 50 millones de dólares 26 mil millones de colones para suplirle a los estudiantes esos servicios que no ha tenido en todo este tiempo pero que ahora con el uso de las tecnologías si los pueden tener y el principal elemento créanme ustedes que existe cuando se desarrolla este proyecto es que haya un elemento de equidad para el estudiante eso es que se va a ir salvando no se puede resolver de la noche a la mañana sino a mediano plazo es una garantía que se le estaría dando al estudiante haciendo eco algunas palabras de don Celedonio la UNED tiene que tener algunas situaciones especiales para poder tener éxito primero que tiene que haber una conjunción entre los funcionarios del centro la comunidad y los estudiantes o sea eso tiene que abrir un espacio permanente y conjunto creo que si no se ha dado algún elemento de esos ahí es donde deberíamos solventar acciones paralelas para que este centro tenga más proyección ahora no podemos pensar que todos los centros universitarios tienen el problema porque si hay centros universitarios muy exitosos con dinámicas muy exitosas que están permitiendo inclusive una interacción con la comunidad que vienen a darle unos elementos adicionales al estudiante estudiante facilitador proyectos de estudiantes donde están trabajando para darle apoyo a los estudiantes que están en trabajo finales de graduación por ejemplo y han sido innovaciones del mismo centro es algo que nosotros esperemos que si efectivamente tiene que irse dando poco a poco para poder alcanzar esa situación a los problemas que hablaba Dayana ese si no deja de ser un inconveniente hay varios proyectos para solventar por ejemplo la distribución de libros pero nosotros tenemos que pensar también que esa masiva distribución de libros que se da en este momento a nivel de todo el país porque en cuestión de una semana tenemos que visitar todos los centros tenemos que llevar todos los libros y no deja de ser un problema hay proyectos que están para resolver eso la gestión de los centros universitarios es clave si la gestión pudiese ser en algún momento débil hay que corregirla por eso se están desarrollando programas concretos que por cierto este centro no participó en este programa y esperamos que se incorpore muy pronto la persona que vaya a hacerse cargo de esto de la gestión de aquí es casualmente para poder levantar los niveles de gestión de todas las sedes universitarias y sean los mismos funcionarios de los centros los que hagan propuestas para ver cómo hacemos para que su centro presente un proyecto de desarrollo su región presente un proyecto de desarrollo y tener así un gran proyecto institucional ahora podemos continuar tenemos más minutos y algunas cosas que se quedaron las estaríamos retomando muchísimas gracias bueno efectivamente la UNED ha crecido en estos 37 años sin embargo su misión social o su responsabilidad social es la misma se la establece la ley 6044 las TIC el uso de las nuevas tecnologías para la educación a distancia ofrece nuevas oportunidades para poder acceder al conocimiento es un instrumento muy poderoso y muy valioso el asunto está en si Costa Rica en todas las regiones y las zonas cuenta con acceso igualitario para acceder a internet resulta que no en todas las partes de Costa Rica la infraestructura tecnológica o el acceso a internet es igual desde ahí entonces hay una inequidad entre más lejano es se encuentra en la región hay menor posibilidad de que se dé esa conexión de manera efectiva o sea pareciera que es un círculo vicioso o sea la pobreza la vulnerabilidad etcétera se va alejando o se va haciendo más presente en la zona más alejada del gran gam sabemos que la que si la infraestructura tecnológica del país en cuanto al acceso a internet no es la misma y más aún sabemos que está más bien potencializada en el gran gam yo me pregunto entonces por qué en el gran gam si tienen tanta facilidad para acceder a internet si tienen grandes posibilidades para los cursos en línea si tienen mejores condiciones para poder llevar a cabo esas experiencias en línea que efectivamente son muy valiosas por qué ellos reciben además de esas opciones del apoyo a la tutoría presencial que no reciben los estudiantes de las zonas más alejadas ok es la gran contradicción entre el discurso y la práctica yo no me opongo al uso de las tecnologías enhorabuena mi trabajo final del doctorado es sobre el uso de las tecnologías digitales en el uso de la educación matemática reeducando re dimensionando la educación matemática en la educación a distancia solo que al hacer el trabajo me di cuenta que primero se requiere conectividad si no se tiene esa conectividad bueno tenemos problemas el paso 2 se requiere acceso a tener las mismas condiciones entonces aquí hay un problema de iniquidad efectivamente en otros países en los grandes países más desarrollados se ha potenciado el uso de las tecnologías yo lo que quisiera es mencionar lo siguiente hoy el discurso pareciera que es hablar de tecnologías yo quisiera hablar de educación yo soy educadora de vocación ¿cuál es la misión social que tiene la UNED? democratizar el conocimiento brindar la educación a los que menos posibilidades tiene no es hablar de tecnología eso es un medio más resulta que en este proceso de crecimiento de la UNED hay un pilar fundamental y recuerdo a don Celedonio cuando nos daba sus cátedras sobre el papel del profesor o profesora tutor en la educación a distancia es aquella persona que le permite al estudiante decodificar lo que indicaban las unidades didácticas para que el estudiante pudiese acceder al conocimiento o lo que pretendíamos que aprendiera el fondo solidario efectivamente el fondo solidario se está utilizando para poder apoyar el traslado de estudiantes de Jicaral o de otros centros más alejados a otra a San José a Palmares a Punta Arenas inclusive a Cañas pero se nos olvida la geografía de Costa Rica que tan difícil es para los estudiantes poder acceder y llegar a otros lados entonces volvemos otra vez un discurso una distancia entre el discurso y la práctica hay un gran se observa un desconocimiento de cuál es la realidad de nuestros estudiantes basta ir a las grabaciones de la UNED para darnos cuenta quiénes son nuestros graduados en la UNED todos se sienten orgullosos y agradecidos con la UNED pero muchas veces me he dicho y lo he dicho así públicamente son héroes a pesar de la UNED se han podido graduar porque no todos han recibido las mismas condiciones de manera equitativa para poder ser exitosos en la UNED ¿por qué si creo que es importante el acompañamiento académico? porque resulta que en Costa Rica entre más alejados estén los estudiantes de la gran GAM han recibido una educación primaria y secundaria cuestionable arrastran grandes limitaciones en código escrito en código oral en acceso en tecnologías en una serie de condiciones que en otras partes si es posible que se les haya dado e inclusive en instituciones de enseñanza secundaria privadas etcétera pero nuestros estudiantes son distintos el estudiante real UNED no ha tenido esas opciones y en una ocasión leyendo una vez un discurso de don Celedonio Ramírez él decía el que trabaja en la UNED no lo digo textualmente pero si no don Celedonio aquí me corrige el que trabaja en la UNED tiene que hacer un doble esfuerzo ¿por qué? porque además de brindar educación debe colaborar para que esas personas puedan acceder al conocimiento precisamente por las grandes limitaciones o diría yo situaciones que de manera iniquitativa les ha ofrecido el sistema educativo nacional quisiera también referirme a que sobre el asunto de la divulgación efectivamente hay una debilidad con la divulgación de la UNED observen ustedes 37 años de la UNED y ustedes dicen que no la conocen muchos aquí en Jicaral pero este no es un esfuerzo solamente el administrador o la administradora del centro eso es una política desde la universidad requiere de que el consejo universitario la administración pueda llegar a conversar con los gobiernos locales con las fuerzas vivas de la comunidad y le demuestre la importancia de que exista la UNED para el desarrollo de las comunidades y en particular de las personas porque las comunidades no pueden crecer y no pueden desarrollarse si no cuentan con aquellas personas que tienen las competencias para poder llegar así que no es un trabajo solamente de edad ustedes tienen todas las razones ha habido carencias en ese sentido pero sobre todo ha faltado una política de carácter institucional que quiera llegar a las comunidades porque quienes forman las comunidades las instituciones públicas entre ellas y la UNED pero están también las fuerzas vivas la empresa privada y las y los estudiantes si todos de manera conjunta somos parte de una comunidad la UNED puede decirles esto podemos hacer nosotros de qué manera aunamos esfuerzos para potenciar este desarrollo de las comunidades quisiera en el minuto que me queda también indicar que y hacer una aclaración acá porque la respuesta Mayno la contestaré en la réplica es indicar que si bien es cierto se está haciendo un esfuerzo por desarrollar una infraestructura para los estudiantes para el futuro jicaral mientras no se tenga eso es como que me presenten un confite y diga pronto les va a llegar cuánto no hoy es cuando usted lo necesita hoy es paulatinamente iremos haciendo las transformaciones y de ahí el compromiso de esta servidora para que se considere realmente las necesidades de las y los estudiantes en función de los requerimientos que tienen los centros porque ahí existen hoy y evidentemente inequidades entre todos los centros universitarios no solamente depende de la capacidad de liderazgo de un administrador a un administrador sino además depende del respaldo que le da la universidad desde la gerencia muchísimas gracias edray 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 trato equitativo uno de mis ejes yo no les ofrezco un gobierno perfecto les ofrezco un gobierno práctico como dijo Aristóteles ¿por qué? cuando nosotros vemos la equidad equidad no implica tratar a todos por igual equidad no implica que nosotros vengamos acá a ofrecer un centro universitario con un laboratorio con un igualito igualito al de Cañas o igualito igualito al de San Marcos ¿por qué? porque no necesariamente la gente de Jicaral ocupa ocupa un centro en esos términos si nosotros vemos la realidad de la UNED el estudiante de Jicaral paga exactamente lo mismo que el estudiante de San José ah caray sin embargo si nosotros vemos los servicios que recibe el estudiante de Jicaral no son los mismos que recibe el estudiante de San José y esto ha pasado por años y esto se ha dado por años y esto no se ha resuelto obviamente si hacemos un estudio de mercado nos damos cuenta que hay una serie de situaciones donde ese trato inequitativo se profundiza y nos está sacando de mercado a la UNED no le interesa la utilidad a la UNED a la UNED le interesa algo más importante le interesa el ser humano y le interesa que con las políticas de gobierno y con las políticas institucionales seamos la universidad que le llega a esas zonas geográficas alejadas cuando eso sucede y como en nuestra casa que sucede cuando en mi casa yo tengo un salario de 200 mil colones y tengo que pagar alquiler teléfono traslados y eso se me va a 350 mil colones tengo un déficit ¿qué tengo que hacer yo si soy cabeza de hogar? Edrey ¿usted me podría decir qué tiene que hacer? redoblar esfuerzos pedir préstamos buscar quien me ayude es lo mismo que ha pasado en la UNED el FES está comprometido 52% para una universidad que atiende el doble de nosotros que debería tener el 14% 25% para una universidad que atiende menos estudiantes ¿qué es lo que ha faltado? lo que ha faltado es que nos pronunciemos a nivel nacional que nos sentemos pidamos una cita con el señor presidente y le digamos esta es una ley una realidad que no se puede cambiar y si es muy difícil y es de risa perfecto pero se intenta y se va y se dice estas son nuestras condiciones esto es lo que nos está pasando y el gobierno tiene la obligación de atender y si nos dice se quedan con el 7% perfecto empezamos a buscar medios para recortar y atender lo equitativo a un 7% no le podemos cerrar las puertas a nadie pero tampoco por atender a todos no podemos eliminar no podemos eliminar nuestra eficacia y nuestra eficiencia por costos de hacer lo que no se puede nadie está obligado a lo imposible seamos prácticos yo les pregunto a ustedes el fondo solidario ¿por qué en este momento quienes toman decisiones y tienen el poder no se han percatado del problema del fondo solidario ¿cómo puede ser que demos el mismo monto de fondo solidario a alguien que tenga que trasladarse de Isla Venado hasta una tutoría en cañas es que no se dan cuenta que hay que tomar un bus de Limonal tomar otro bus y ahí después de volverse cuando llegan ¿ya para qué? yo no les digo a ustedes y no he dicho nunca que se traigan aquí Dayana las mil y resto de tutorías estoy diciendo si el centro tiene posibilidad de atender cinco tutorías que vengan al menos cinco tutorías pero ¿cómo puede ser que tengamos estudiantes que pagan lo mismo en una subsede o una sede y no reciban una sola tutoría yo estoy de acuerdo y agradecemos a los que en el pasado iniciaron y dieron la oportunidad pero el pasado es el pasado tomemos lo bueno del pasado pero veamos la realidad si un funcionario no está rindiendo hay que tomar las medidas y es el líder el que tiene que demostrar y el que tiene que hacerlo pero si simple y sencillamente nos escudamos en que no hay evaluación simple y sencillamente nos escudamos es que los estudiantes no evalúan a los tutores es que no se hizo la evaluación por favor mi compromiso es estar presente ¿por qué yo ofrezco un cambio? porque desde ya dije voy a ser solo rectora voy a venir a conocer estos problemas y a dar soluciones prácticas y les doy la primera desde ya por aquello que queramos coger volados ¿qué es más pertinente que un camión salga con toda la documentación desde San José a los 40 centros o que se pague un vehículo de 40 centros y que los 40 centros lleguen a la sede y recojan el material por favor son decisiones prácticas pero eso lo toma el administrador y es el que tiene que dedicarse solo a administrar ¿cuál es el problema que tenemos? obvio quien sirve a muchos amos nadie le puede servir a dos amos dijo alguien por ahí ¿verdad? si nosotros le ponemos pasión a las cosas y las hacemos con amor salimos si tomamos si nos dedicamos solo a la administración perfecto pero yo no puedo picar y repicar la misa ¿cuál ha sido el problema de la UNED? el problema de la UNED es que el administrador tiene que estar haciendo reglamentos porque es el presidente el rector es presidente del consejo hablo en la figura del rector no una persona ¿verdad? el rector tiene que estar en el consejo universitario haciendo lineamientos no señores el rector es para administrar el rector debe estar siendo el representante legal y ejecutando lo que la UNED necesita y tomando estas decisiones prácticas no puede ser que un día como hoy llegamos a Jicarala a decirle a una persona que es la que se ha movido estamos buscando a ver a quien vamos a nombrar para que venga a conocer y arregle esto por favor señores ¿dónde está el crecimiento del ser humano? ¿dónde está el reconocimiento? ¿dónde está el conocimiento en materia de talento humano y el crecimiento de los cuadros de reemplazos que tenemos que dar? esas son las diferencias y don Maynor cuando usted y yo hablamos para equipos de trabajo y que usted quería conocer mis equipos de trabajo no tengo equipos de trabajo que me respalden en el momento que pasado el día 25 que me reincorpora y sea rectora haría mis equipos de trabajo para hacer trabajos reales y no trabajar con el equipo que tiene la universidad en este momento a mi servicio vamos a tener vamos a tener ahora seis minutos para la réplica comienza doña Rosa ok no tengo equipo señores pero el no tener equipo no es un problema como en mi vida yo planifico muy bien las cosas desde el momento en que vi y por mi puesto me di cuenta de una serie de problemas que tenía la UNED y que era importante que era fundamental eliminarlas no puede ser que programemos plazas y que vayamos y demos toda una argumentación de que una plaza se ocupe para después bailarme la Contraloría cuando tengo la plaza la desvío a alguien que que yo necesitaba que tuviera la plaza eso no es ético no puede ser que no tengamos cuadros de reemplazo no puede ser que no tengamos evaluación de desempeño no puede ser que nos escudemos en un 7% de FED fijo y no luchemos que para menos de aquí en adelante el FED se reparte en formas iguales no puede ser que no tengamos indicadores para decir a cual centro universitario está siendo más eficiente y yo no le puedo dar discúlpenme a un centro que tiene 72 estudiantes no le puedo dar las mismas condiciones la misma estructura el mismo personal que un centro que tiene mil setenta y cuatro estudiantes señores es un poquitito de proporcionalidad de planificación entonces resulta como yo si planifico y el día que decidí por una serie de inequidades que se dan en la institución que iba a entrar en esta contienda aunque se me haya dicho que soy apasionada ilusoria que soy irrespetuosa porque yo dije entro y voy y sé que voy a ser la rectora porque la gente quiere y cree y sabe que soy apasionada y cuando me entrego me entrego en cuerpo y alma ¿qué hice? simple y sencillamente programé mi vida a partir del 28 de marzo que gracias a Dios Dios sabe porque hace las cosas me quitaron hasta mi jefatura por no ser del mismo criterio de la administración por mi forma de interpretar la norma que se dice que yo no se lee la norma la norma dice lo que dice no hay que interpretarla hay que respetar las competencias competencias como cuáles como jefe de recursos humanos si hay una persona que se ha creado debería que ser la que tiene la prioridad para mantenerse en el centro y no empezar a pensar en traer gente de afuera hay medios para ver si no hay requisitos en muchos casos se han solventado y se han mantenido más cuando hemos querido quitar gente la quitamos aunque legalmente le corresponda seguir usando algunos instrumentos disque legales la corte dirá que les digo yo me programé de tal manera que me comprometí y gracias a Dios no he fallado porque hasta ayer que me tuve que venir de madrugada habiendo evaluado hasta venirme en avioneta para estar en lo que me había comprometido estuve el día de ayer en Santa Cruz llegando justo a tiempo me he comprometido he estudiado he visto la posibilidad de mejorar he visto la posibilidad de hacer que nuestras carreras sean en inglés o sea que se incorpore el inglés que tengamos a nivel internacional una universidad que nos quiera aceptar para que nuestro título no sea solo de Costa Rica sino que tenga apertura gracias a que tenemos un gran baluarte tenemos las carreras acreditadas que solo nosotros las tenemos en todo el país y a eso no le hemos sacado lo que dicen la gente punta el marketing es necesario si nosotros invirtiéramos un poquito en televisión ni tenemos que poner a producir los programas tenemos audiovisuales y si no tenemos a Onda Unet eso nos posesiona a pesar de que el mayor trabajo y la mejor venta es la que hagamos en la comunidad entonces me programé y a partir del 28 de mayo de marzo que me aceptaron y lo dije hasta el 12 de junio que fue cuando el tribunal dijo que habrían actividades me programé a trabajar y a oír las necesidades para mi plan de trabajo porque no conocía muchos lugares de la UNED ni tenía el sentimiento tenía el sentimiento de mis estudiantes porque he sido tutora sí he sido tutora en la UNED pero no tenía el sentimiento de las comunidades no puedo hacer un equipo de trabajo hasta tanto el 25 porque me voy el 12 a tener vacaciones hasta el 25 no voy a votar por mí misma porque a partir del 25 que me declaren la nueva rectora me voy a entregar alma, vida y corazón los fines de semana estaré en los centros universitarios y entre semana trabajaré solo en la rectoría buscaré los primeros seis meses tengo que acomodar las normas y a partir de pasados esos seis meses seré compañera de mis compañeros iré a recursos humanos iré al PAL me sentaré una vez a la semana y mis equipos de trabajo los conformaré el 25 cuando la gente vea que mis pensamientos calaron que no fueron inventos que hay posibilidades que el modelo finlandés se puede trabajar acá y me sentaré con los competentes en cada área para hacer programas propios a la medida y que tengan efectividad en sus dependencias siempre lo sobre nunca cerraré las puertas y nunca dejaré pendiente de contestar un solo correo una sola nota porque Rosa Vindas va a hacer crecer la UNED si quieren que la UNED crezca si quieren una UNED que crece la vamos a tener pero la UNED crece con Rosa se fortalece si quiere una UNED donde usted esté adentro una UNED IN y una UNED novedosa vote por Rosa porque ofrezco no un gobierno perfecto pero si muy práctico y oyéndolos a todos muchas gracias gracias doña Rosa don Luis Guillermo bueno la política la política hay elementos que tenemos que valorar siempre cuando lógicamente uno quiere buscar algo escoger algo y lógicamente lo palpable y lo deseable hay una diferencia muy grande y cuando hablamos los que hablamos de tecnología no estamos hablando de tecnología por sí misma estamos hablando de posibilidades de una tecnología educativa una tecnología que tendría toda una mediación pedagógica y que vendría a apoyar al estudiante para lo que realmente no se puede dar y todo lo contrario lejos de que sea una limitación más bien lo que se pretende es buscar otras alternativas que el estudiante se pueda hacer acompañar con aspectos que hasta este momento no hemos tenido la gran pregunta bueno por qué no los hemos tenido vieron que difícil ha sido buscar recursos externos principalmente buscar obtener 50 millones de dólares para la institución adicionales requirió un trabajo arduo un trabajo muy difícil consensuado y eso casualmente son las cosas que a veces se desmeritan y se hace pensar en situaciones que podrían ser ilusorias y ahí es donde entran los problemas hay un ejemplo que siempre pongo para algunas personas vieron que en una ocasión cuando queríamos hacer algunas modificaciones se quiso hacer el pago de cheques que se pagaba antes en cheques se quería pasar a que la gente se le hiciera una transferencia electrónica para que usara los cajeros automáticos en aquel momento fue todo un gran problema eso fue hace 20 años pues yo tengo 36 años de estar en la universidad en aquel momento sin embargo 20 años después yo me pregunto ¿cuántos de nosotros no han usado un cajero automático? eso es la evolución que se está teniendo y es ahí donde tenemos que comprender nosotros tenemos que pensar que si queremos tener una mejor universidad tenemos que plantearla de una manera evolutiva que vaya mejorando cada vez a veces pareciera más bien que queremos volver a usar las pizarras con tiza en lugar de estar pensando en otras alternativas o sea nosotros tenemos que pensar de ver cómo hacemos para que se alcancen niveles donde la educación a distancia viene a solucionar todos los problemas que se están planteando y es casualmente esos proyectos los que se están encaminando para poder solventar esa situación eso no se hace de un día para otro tener 34 sedes y darles a todos el equilibrio que necesitan para poder operar es un elemento que se requiere muchísimo apoyo y no se soluciona en cuestión de dos o tres años todo lo contrario porque los procesos de contratación los procesos de adquisición los procesos de evaluación de planificación no se hacen de un día para otro lo del fondo solidario yo considero que es una posibilidad enorme para el estudiante y hay que fortalecerla de muchas maneras pero también pensemos antes no había fondo solidario antes no había fondo solidario y ahora lo hay y porque lo hay se critica no hay que mejorarlo o sea tenemos que buscar las posibilidades de cómo hacemos para irlo cambiando como son reglamentos requieren de irse modificando yo les puedo dar fe que en la dirección de asuntos estudiantiles por una propuesta que nace de María Cascante que es una académica y que es la fiscal de este servidor se está evaluando esas posibilidades para hacerlo más flexible que cuente con más recursos y que no sean las condiciones solo socioeconómicas las que se hagan obligatorio el uso sino todo lo contrario también de que cuando el estudiante por alguna razón obligada tiene que desplazarse que ojalá eso no llegue a pasar dentro de muy pronto y no va a pasar el fondo solidario tenga que cubrirle independientemente de cuál es la posibilidad socioeconómica que tiene en ese sentido yo creo que la UNED es una gran institución y me preocupa y me duele a quienes estamos en la institución trabajando por ella cuando se desdibuja de una manera tan ingrata y se descalifica el trabajo de las cáteras se descalifica el trabajo de los centros se descalifica el trabajo de las mismas de las mismas personas que están trabajando en función de esos proyectos y es ahí donde esta institución todo lo contrario retoma un aire se hace ver como una institución que como lo que es muy respetada donde ustedes estudiantes tienen que sentirse muy orgullosos de la universidad que tienen lógicamente hay errores por supuesto pero sobre eso es que se está trabajando para solucionarlos no habrá institución perfecta los que venimos de otras universidades nos damos cuenta de eso siempre existirán lo importante es que cada vez evolucionemos a una universidad mejor muchísimas gracias el día de la presentación de candidatos esta servidora indicó lo siguiente la excelencia la excelencia académica se hace visible en las universidades públicas mediante las oportunidades que ellas ofrecen para renovar a profundidad la conciencia y la sensibilidad de sus estudiantes de manera que los capacite para leer el mundo con sentido crítico e independiente a entenderlo y a imaginarlo de formas novedosas y propositivas cuando se habla de política y de una buena política universitaria lo que se trata es de formar criterios como decía Omar Dengo y eso es lo fundamental en una universidad formar criterios de ahí los principios de libertad de cátedra y de autonomía universitaria qué quiero decir con esto bueno quiero decir que cuando estamos en estos procesos nos damos cuenta no son al menos de mi parte nunca he hablado mal de las cátedras ni de los profesores ni de nada de eso todo lo contrario lo que he hecho es escuchar las quejas y los estudiantes las inequidades que indican los mismos funcionarios y funcionarias en los centros universitarios entonces en esto quiero ser muy clara porque esta servidora ama esta institución la lleva en la sangre como la lleva también don Celedonio y otros funcionarios que la vimos nacer y la vimos crecer qué quiero decir también con esto bueno don Celedonio que está hoy acá podrá dar fe de lo que estoy diciendo en el año 86-90 fue por primera vez que el consejo universitario tomó la decisión de que todos los materiales que se le entregaban a los estudiantes se hiciera parte de los costos de matrícula porque antes de eso los estudiantes tenían que comprar un folletito de cómo se matriculaba en la UNED y por aparte ir a comprar los materiales ese cambio sustantivo que hizo la universidad fue esencial bueno la pregunta que muchos estudiantes hoy se hacen es qué pago cuando me matriculo un curso en línea porque ya no sé no me llegan los materiales no tengo acceso a internet no tengo conectividad entonces yo creo que hay que darle pensamiento a muchas de esas preocupaciones y situaciones que enfrentan los estudiantes no para dejar de usar los cursos en línea sino para ver cuáles son las realidades que enfrentan las y los estudiantes la UNED no es un grupo de personas la conforman todas y todos los funcionarios de la UNED funcionarios administrativos funcionarios académicos y no pertenecen a un grupo a un grupo en particular el equipo de trabajo que me ha ayudado a mí es un grupo con experiencia confiable no digo sus nombres por razones obvias pero sí le puedo decir que tienen experiencia conocimiento y sobre todo compromiso con la responsabilidad social que tiene esta universidad con la misión que se le asignó y en eso quiero destacarlo debo decir además que en este caso particular si yo llegara a ser la rectora de la UNED un elemento esencial es conformar un programa como lo he dicho para renovar las generaciones que van a liderar la UNED en los próximos años para la UNED la UNED necesita una rectoría de transición que siente las bases de esa renovación de la gestión universitaria que considere cuáles han sido las lecciones aprendidas en el pasado porque hay mucho del pasado que hay que tomarlo en cuenta pero además cuál es el nuevo contexto que tiene la universidad cuál es su realidad financiera y además que podamos no ofrecer de todo pero que lo que hagamos lo hagamos bien y sobre todo que brindemos un trato con calidez y humanizado a nuestras estudiantes ¿por qué? porque hoy resulta que muchos estudiantes mujeres y varones se quejan de ese sentimiento de orfandad y sienten que la universidad los tiene alejados y abandonados quisiera una gestión universitaria donde las generaciones más jóvenes se den cuenta de que la UNED efectivamente como lo dice don Celedonio no lo puede resolver todo pero que forma parte de una comunidad donde están sus centros universitarios y todo su quehacer académico se desdobla donde están los centros universitarios son los centros universitarios los que forman a la UNED un estudiante decía estoy en la UNED en Palmares para él no estaba hablando de la UNED Sabanillas sino estaba hablando de la UNED que para él es el centro universitario entonces necesitamos que una vez quien gane la rectoría aún esfuerzos esfuerzos entre todos porque yo sí creo que existe un gran potencial en las generaciones nuevas y que pueden romper con ese continuismo y podamos brindarle ese salto cualitativo que requiere la universidad en síntesis lo que trato de decir con esto yo hice una propuesta para la postulación de los vicerectores y vicerectoras y está en mi blog la rubrico con mi firma y ahí lo indico son personas que tengan determinadas condiciones personales calidades académicas pero sobre todo respetaré lo que cada una de las dependencias decían que es lo mejor para la universidad y en eso participarán todas y todos los funcionarios de la universidad con esto termino muchísimas gracias muchas gracias a las tres personas candidatas vamos a iniciar el cierre de la actividad pero antes recordarles que los planes de trabajo de las personas candidatas las pueden consultar en el sitio web de elecciones a la rectoría 2014 que está colgado en la página principal también recordarle a las personas estudiantes que el día de hoy finaliza el empadronamiento por medio de la web y también recordarles que las elecciones son el 20 de junio y que es un horario de 8 de la mañana a 7 de la noche en jornada continua entonces también para que sepan que es un horario ampliado le doy la palabra a doña Marcia bueno en primer lugar un fraterno agradecimiento a todas y todos los estudiantes que hoy nos acompañan de Jicaral expresarles que para mí es un honor postularme por segunda vez a la rectoría de la universidad estatal a distancia indicarles con vehemencia y con la mayor claridad y con el mayor respeto que todos ustedes se merecen que puedan sacar el ratito para que se puedan leer el brochure que les entregué sobre las principales propuestas que esta servidora en conjunto con un grupo de compañeros y compañeras de la UNED está impulsando para la rectoría en el próximo quinquenio decirles que esta servidora conoce la universidad conoce la situación financiera de la UNED igual que don Soledonio que hizo un informe en octubre del 2011 y dejó en evidencias una serie de situaciones de que les preocupaban a él sobre la gestión de la universidad ese será uno de los elementos esenciales que también se tienen que considerar decirles que esta servidora respetará las decisiones de las comunidades la renovación que están demandando de su currícula y además sobre todo el fortalecer una universidad que se sienta en las comunidades expresarle a Dayana y al personal del centro universitario y caral que si esta servidora llega a la rectoría que es su gran expectativa contarán con una rectoría de brazos abiertos donde realmente se centra en lo que tiene que hacer quemarse las pestañas para que las políticas se concreten y no centrar tanto el poder en tres instancias que se deben de modificar mi eterno agradecimiento y decirles por favor que lo leen la mejor propuesta es a esta servidora tengan plena seguridad muchísimas gracias bueno compañeros muchas gracias por la atención que nos han brindado a Onda Unet por habernos seguido a todos estos lugares y hoy conocieron Jicaral a Caray que bien que vamos a todos los que nos han seguido por Onda Unet Marlen Don Luis a los compañeros que nos han acompañado hoy estudiantes y miembros de este centro universitario mil gracias mil gracias porque de mi parte no son propuestas ilusorias en un año en un mes se enamora uno de esta institución y si bien no tengo los 32 años o 36 años de experiencia de mis compañeros soy sangre nueva soy sangre que quiere hacer crecer esta universidad y no tengo un equipo que me haya hecho el trabajo ni lo pretendo porque ustedes cada uno de ustedes va a ser mi equipo de trabajo a partir del 25 que me declara en rectora y empezamos a hacer crecer esta universidad quiero cerrar con mis promesas en esta campaña prometo establecer y hacer desconocer el modelo de educación finlandesa donde yo sé que Don Gustavo estará muy de acuerdo en que hagamos una prueba con unos 100 tutores a los que les asignemos 100 alumnos 30 alumnos por tutor por año para que logremos 3000 graduaciones en ese primer año y vamos a ver si procede o no perdón 10 tutores con 30 alumnos 300 graduaciones producto de este modelo prometo apoyar a la vicerectoría de educación de vida estudiantil para fortalecer las acciones de becas y acompañamiento un proyecto de leyes para explotar la acreditación en el país y posesionar a la universidad y dejarme la rectoría quedarme solo en la rectoría renunciar al consejo universitario y asamblea a través de 6 meses de modificación de leyes no permitir la reelección y eliminar el aumento del 100% en el caos de autoridad ya saben con una UNED novedosa si votan por Rosa gracias doña Rosa bueno muchísimas gracias en realidad siempre admiro la paciencia de escucharnos ahora pensaba cuando en 1978 que la UNED tuvo que abrió su primer ciclo lectivo con Rodrigo Carazo y teníamos cerca de un poco menos de 1500 estudiantes y pensaba lo difícil que fue en aquel momento cuando la gente pensaba y descalificaba a la UNED por el hecho de que era una universidad inclusive hablaban hasta de por correspondencia sin embargo si ustedes ven lo que es hoy la universidad con las carreras que tenemos pero más que todo con la perspectiva que tiene la UNED es una institución enorme grande fuerte una universidad en la que tenemos que sentirnos muy orgullosos no sólo de quienes trabajamos para ustedes estudiantes sino de los estudiantes que hacen valer sus sueños en el trabajo que nosotros hacemos lógicamente que Costa Rica está exigiendo muchísimo de nosotros y lo menos que podemos hacer en un momento tan crítico de país es estar improvisando las improvisaciones ya quedaron para otro tiempo y sobre todo lo que nosotros tenemos que trabajar fundamentalmente es en fortalecer esta institución cada vez más vienen proyectos que se están trabajando proyectos que se están incubando que en los próximos años van a estar floreciendo y lo que nosotros estamos pidiendo es que por favor nos permitan terminar esos proyectos verlos materializarse ver este centro universitario para el 2015 con los planes que tiene consolidados y tener así una universidad mejor gracias a los compañeros de la UNED por su esfuerzo y a los compañeros del tribunal por todo lo demás muchísimas gracias y muy buenos días un aplauso bueno yo le quiero dar gracias a los miembros a los candidatos y a los compañeros de estudiantes y a los compañeros de la universidad que nos hayan visitado el día de hoy espero que los chiquillos los vayan a conocer mejor para una mejor elección a los que ellos sean verdad y darles gracias de verdad por la visita bueno muchas gracias a todos